Hola chicas y chicas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, yo soy Mónica Martínez, si eres nuevo por aquí no olvides darle a un botoncito igual que este que vas a encontrar un poquito más abajo y a revisar todas mis redes sociales. Y cuando hayas terminado con todo esto, vamos a empezar con el vídeo. En el vídeo de hoy, ya que se aproxima el día de Halloween y todo el mundo está pensando qué maquillaje hacerse, yo os propongo este look para el día de Halloween, así que si queréis saber cómo lo he hecho, no os mováis de ahí y seguid viendo. Para empezar con este maquillaje tan fácil, que ya veréis que es súper fácil de hacer, vamos a empezar a trazar nuestras líneas. La primera línea que voy a trazar va a ser la que va a dividir mi cara en dos, luego voy a estar marcando como un triángulo en mi ojo que va a representar el agujero de la calabaza de Halloween. Voy a marcar también el extremo de nuestro cuello y luego voy a estar haciendo unas líneas en mi cara para saber dónde voy a poner el color naranja y el color negro. Esto solo es una guía, o sea, no hace falta que quede perfecto porque luego vamos a aplicar el maquillaje encima. Y luego para acabar voy a estar haciendo también la forma de la boca y la forma de la nariz. Ahora ya vamos a empezar a maquillar, yo voy a estar usando agua color y vamos a maquillar los trozos que hemos dejado más anchos de color naranja. Seguidamente con el color negro vamos a estar maquillando el interior de nuestra boca tal y como habíamos hecho la forma previamente. Y lo mismo vamos a hacer con la nariz. Seguidamente vamos a marcar las líneas de arriba de color negro y sobre todo no os olvidéis de difuminar. Ahora ya sí que voy a empezar a delinear y a pintar bien por dentro y que quede bien definido el triángulo que hemos hecho en nuestro ojo. Lo vamos a maquillar de color negro ya que representa el agujero, o sea, una profundidad. Y ahora vamos a empezar a repasar todas nuestras líneas. Como veis es un maquillaje súper, súper, súper sencillo de hacer. Y también vamos a estar repasando nuestro contorno de la cara y del cuello. Seguidamente voy a coger sombra de color negro y voy a empezar a difuminar todo lo que he maquillado de color negro para darle más profundidad. Ahora voy a volver a coger el agua color de color negro y con un pincel súper pequeñito voy a empezar a recrear las grietas. Y para acabar con este maquillaje voy a coger la sombra de color blanco y donde hemos aplicado el color naranja, en el medio vamos a aplicar un poquito de sombra para darle más luz y volumen. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha gustado no olvidéis regalarme un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.